Buenas, tenemos aquí un par de cuadros de bici KTM Normalmente yo abro el producto primero para ver si está todo bien y tal Pero ahora no lo he abierto, vamos a ver que tal Vamos a ver, son cuadros de descenso de KTM color negro del año 2013 si no me equivoco Aquí pueden ver Vienen de Polonia Igualmente originales por supuesto. Vale, hay dos cuadros, voy a sacar solo uno Vamos a ver Aquí hay uno, y aquí está el otro Pero vamos a solo enseñar uno Vamos a ver que tal, tiene una pinta increíble Pero bueno, vamos a ver Pesa sobre 4 kilos si no me equivoco La verdad que tiene una pinta increíble Tiene para suspensión de 230 milímetros de recorrido A 200 milímetros se puede usar dos tipos Y aquí tenemos el cuadro Y aquí tenemos el cuadro La verdad que está increíble Que pasada, loco Dios Me voy a tener que quedar uno La verdad que está súper súper bien Aquí podemos ver, esto está partido Pero bueno No pasa nada, esto simplemente es un soporte para que la bici no baje y suba Pero bueno, así podemos comprobar Cómo haría Cómo haría Ahí podría subir Como pueden ver Tiene muchísimo, muchísimo recorrido A ver si lo hago bien ahora Pues esta es la bici Le voy a quitar Vamos a quitar estas cositas A ver cómo es Tenemos aquí esto para meter los cables por dentro Como se puede ver es aluminio Viene bastante reforzada La parte de atrás La rueda va con pasante No va con los finos Va con el ancho Esto es para el freno de disco No trae patilla como las bicis normales Para el cambio de la patilla Es todo este conjunto No sé si lo estoy grabando bien La verdad que la bici está increíble Increíble Como lo pueden ver Está increíble Fíjense aquí Es para 230 recorridos Y para 200 La bici está muy muy bien La verdad que la bici está increíble Increíble Mucho mejor de lo que yo pensaba Los cables todos los lleva por dentro No lleva ningún cable por fuera Como pueden ver Todos los cables Van por dentro del cuadro La verdad que es muy muy guapa Y sale sobre Compré dos para que me saliera un poquito más barato Pero como vivo en Canarias Pues me espicharon todo por el envío Y la bici me salió Sobre no llegó A unos 400 euros El cuadro Pero entre envío Aduanas Y historias Se me quedó Sobre 500 euros Cada cuadro Pero la verdad que mereció la pena Porque la bici está valorada En 1400 El cuadro nada más Nuevo lógicamente Y la verdad que está Muy muy guapo Es una KTM Apex 4 Link La verdad que está Increíble Vamos a quitar Esta de aquí también Y esta sería la bici Muy 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 guapa Pues esta es la bici Y la pueden comprar En Ebuy A través de El vendedor que ahora les enseñaré La verdad que la bici está preciosa Increíble Tiene un recorrido Terrible La verdad que es Bestiar No lleva Suspensión cónica Es la ancha Creo que uno No digo bollera Pero No es cónica La horquilla que lleva No sería para una horquilla cónica Pero bueno La bici está Estupenda Ahora les enseño Donde lo pueden comprar La verdad que es un buen momento Para comprar Porque ahora mismo Justamente La tiene más rebajada De lo que yo Cuando yo la compré Cuando yo la compré La tenía sobre 400 y largo Después la bajó a 400 Que fue cuando yo la compré Y ahora la tiene En 449 dólares Americanos Que serían unos 385 euros Aparte Gasto de envío Depende de donde viva Si vives en Canarias Ten en cuenta Que te va a salir un poquito más Por el tema de aduanas Te van a cobrar un envío Antes de que te llegue Y después cuando te llegue a tu puerta Tú pensando que lo tienes todo pagado Pues te van a cobrar un extra Que le da la gana a ellos Y rollos que No entiende nadie Pero bueno El caso es que aún así La bici sale bastante bien de precio Y ahora mismo Por el precio que está Está increíble La verdad que está increíble Aprovechen y cómprenla El vendedor es ¿Dónde lo pone? El dato del vendedor Bueno, igualmente Componer marco de descenso KTM Afex 4 link Ah, mira el vendedor Salía por aquí Si no me equivoco Ahí tenemos el vendedor Vikes Takja Ese es el vendedor Y la verdad que la bici está Increíble Tal cual se ve en la foto Increíble O incluso mejor La verdad que Me la voy a enseñar así un poquito Para que la veáis bien La verdad que la bici es una pasada A mí me tiene Asombrado Pues bueno Esto es todo Si os gusta Ya sabéis Un poquito de likes No viene mal Y hasta el próximo Que será en breve Que en breve llega otra cosita también Ahora os lo digo Otra cosita que está Otro cuadro de bici De fibra de carbono Marca Cannondale Que os va a gustar bastante Y nada Ahí seguimos con los proyectos La otra Cuando me lleguen todas las piecitas La Carbon Saskar La gente de Carbon Saskar Ya Desde que me llegue todo La montaré Pondré el vídeo también en el canal Para que lo veáis Y bueno Un saludito ¡Gracias!